El subgerente de defensa civil del gobierno regional de Piura, Eduardo Arbulú, informó que el Cenami ha indicado que existe un ligero calentamiento de las aguas del mar, por lo cual se prevé que existan lluvias ligeras a partir de la quincena del mes de julio. Asimismo, a finales del año 2014 e inicios del 2015 se presentarán lluvias intensas, más no fenómeno del niño. Lluvias a partir del mes de julio, no fenómeno del niño, pero sí se proyecta a fines del 14 y principios del 2015 lluvias intensas. Esa es la información que tenemos hasta la fecha. ¿Quiénes ha dado esa información? Bueno, nosotros recibimos información de Imarpe, Cenami, de la dirección de la... Eduardo Arbulú indicó que se ha formado en el gobierno regional la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente. Es una comisión multisectorial que se encargará de realizar inventarios de las obras de prevención que se están ejecutando o por ejecutar. Se va a llevar a cabo un listado, en las cuales se va a dar a conocer al Consejo Regional el día 30 de este mes, 30 de mayo, con la finalidad de que el Consejo apruebe esta priorización de obras para su ejecución. Como ustedes bien saben, ya se han ejecutado obras de prevención por 70 millones de soles. Hay otras obras que están pendientes, que ya tienen expediente técnico, que tienen códigos NIP, que estamos esperando el financiamiento del Ministerio de Economía. Asimismo, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional indicó que el 30 de mayo se llevará a cabo en Sechura, Parachique, un simulacro de evacuación ante un posible tsunami, donde se tendrá como meta evacuar a cerca de 4.000 personas.